Hola, mi nombre es Josefina Quincey y les voy a hablar un poco sobre FastPraises. FastPraises es rápido, seguro, fácil y accesible. La tecnología de FastPraises ha sido desarrollada y comprobada en los últimos 20 años y ahora está disponible para el público alrededor del mundo. FastPraises utiliza un diseño triangular patentado y un arco de níquel titanio especial que se activa con el calor de la boca. FastPraises permite fácilmente el movimiento simultáneo de la corona y la raíz de los dientes, por lo general en un periodo de tres aproximadamente hasta un año. Es más accesible y simple porque se necesitan menos visitas al dentista. Póngase en contacto con nosotros, a nuestra oficina llame y le daremos una consulta gratis y le podemos devolver una sonrisa. ¡Suscríbete al canal!